Bueno, para mí hacer intervenciones o rescates es volver a mi génesis, es volver a mi razón de ser y mi razón de existir. Desde hace muchos años realizamos intervenciones en zonas vulnerables del país prácticamente y ahora en la emergencia COVID que hemos tenido que volver a las calles con intervenciones es como volver al principio de todo. No solamente es un tema de ir y levantar a una persona, es un tema de acompañar a las personas. En muchos casos los habitantes de calle no quieren acompañarnos a los albergues o a los centros de rehabilitación o en este caso al campamento que es lo que estamos promocionando en las calles para adultos mayores. De ninguna manera eso es un fracaso cuando un habitante de calle nos dice que no quiere acompañarnos. Al contrario, más bien es parte del acompañamiento que le estamos dando. Algunos sí aceptarán venir al campamento pero otros no deciden. La calle es demasiado adherente para muchos habitantes de calle. Entonces hemos decidido acompañarlos desde los campamentos, desde los dispositivos móviles pero también desde la calle. Poder hacer promoción de la salud, dar ayudas comunitarias, que los trabajadores sociales, los psicólogos, los doctores puedan visitar las calles y acompañar a los adultos mayores en situación de calle para nosotros es el éxito. Poder acercar a todas estas personas a los servicios o a los dispositivos de salud para nosotros es el éxito. Ojalá que todos decidieran aceptar y venirse al albergue. En la realidad, en el día a día, no es así. La gran mayoría se van a quedar en las calles y por eso hemos decidido crear programas como lo es Calle Salud para poder acompañar a las personas desde su territorialidad.